Un euro amigo, cómpralo. Tan agobiantes como en otros sitios que se te tiran encima. Buen día, Manny Carmen. Que no, que no. Paso de entrar en mis nativos. Mi madre ya está agobiada. Mirad cómo va esquivando a todas las personas. Así que os vamos a hacer una representación para que entendáis de qué estoy hablando. ¿Qué prefieres, los murciélagos o esto? ¿Por qué vas haciendo giga zaga? ¿Por qué vas haciendo giga zaga? ¿Cómo has pasado estos segundos de...? ¿Tengo una tarjeta? Pero ya está tan ligado, tío. Hay un montón de vendedores ambulantes vendemotos que intentan venderte cualquier cosa y lo que dicen es a un euro, pero no es real. A un euro es para captar tu atención. Una vez la tienen, luego te dicen no, no, un euro era solo mirar, ahora es más. Antonio Banderas. Hasta luego Lucas, mi Mustafa Javi, Javi Javi, Javi 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 1 bonita para recibir tarjeta en la puerta domingo. No me gusta. Espera una pañuelo, tu regalo en la puerta domingo. Si es. Si es. Si. 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 y han dejado que la gente mire tranquilamente aunque luego a la práctica sea otra la realidad así que os vamos a hacer una representación para que entendáis de que estoy hablando mira que imán más bonito un euro amigo cómpralo por si fuese poco hemos ido a buscar las maletas y habían hombres vestidos y cuando coges la maleta porque ya la tienes porque la has cogido tú y no lo ha cogido ese hombre que está esperando tu maleta para pedirte la propina llega el momento de pasar un control de seguridad en el cual tienes que poner tu maleta y revisan que no traigas nada raro o peligroso y en ese control hay un hombre en la entrada y hay un hombre en la salida los cuales también se ofrecen ayudarte a coger la maleta ponerla en la cinta a modo de hey estoy aquí para ayudarte pero luego te piden que sueltes la plata sales del aeropuerto para ir a coger el autocar y te están esperando a las 12 de la noche 20 hombres y tú te preguntas qué hacen 20 hombres esperándote fuera en el aeropuerto si tengo que ir a coger un autocar pues esos hombres cuando tú coges tu maleta y empiezas a andar un caminito de apenas 34 metros dirección al autobús lo que intentan es agarrarte la maleta de tu mano para llevarte la amable amablemente que es agarrar están robando la maleta para luego decirte propina propina amigo pero bueno que si has conseguido llegar hasta ahí sin soltar un centavo no te preocupes porque queda una prueba más que es la de meter la maleta en el autobús para poner la maleta en el maletero del autobús también hay un hombre muy amablemente que se ofrece a meterte la maleta bien puesta en el autobús pero también te va a pedir propina una vez en el autobús creía que ya estábamos a salvo pero iba equivocado porque dentro del autobús hay otro hombre que te intenta vender una tarjeta sim por el módico precio de no sé cuánto dinero aunque lo aconsejable lo que te recomendarían es que te esperes a la mañana siguiente y comprársela a tu guía que parece ser el único hombre de confianza en el que vas a poder confiar durante tu estancia aquí